De los pies a la cabeza. Pues es otro de esos buenos amigos, como digo yo, que se acercan de vez en cuando, de vez en cuando, todas las semanas, así como quien no quería la cosa, para hablar con nosotros un rato, que es Javier Hernández. Javier, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Lorenzo. ¿Cómo estás, por cierto? ¿Qué tal el jueves? ¿Bien? Bien, bien, bien. De momento, de momento bien. Se complica la cosa luego, ¿eh? Nos han dicho que empezará a llover. Sí, que viene mal tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya nos secaremos. Exacto. Me encanta esa filosofía, claro que sí, cuando empieza la gente, ¡ay, que va a llover! Pues no, también tendrá que llover, digo yo, ¿no? Claro, nos quejamos de que no llueve, ¿no? Y cuando llueve, bueno. Esto es así, claro que sí. Oye, ¿qué tal las fiestas? Por cierto, no sé si eres de esas personas también que vive las fiestas del Pilar de alguna manera especial, ¿o no? Bueno, al final las vives de acuerdo también a tu edad, ¿no? De joven, pues las vives con más intensidad y luego ya te vas recogiendo un poco, intento, dependiendo también del año, si me toca estar aquí o si por lo que sea, ¿no? En esta ocasión sí que estuve, bueno, pues asomar por alguna oferta ya más cultural y más tranquila, ¿no? Más acorde a mi generación ya. Bueno, además, oferta cultural importante, ¿eh? La que hemos tenido este año. Todo muy bien, sí. Había muchas, muchas cosas. ¿Hubo algo así que te gustase especialmente? ¿Alguna cosilla que recuerdes? Bueno, hubo alguna obra de teatro en la que estuve, algún concierto que quería haber ido y no pude, algún programa también de radio que, bueno, pues se aprovechan para grabar en Zaragoza por las fiestas, aunque no se haga aquí. Bueno, traté de ir a dos o tres sitios y, bueno, aprovechando la oportunidad, ¿no? Porque el resto de semanas del año es más complicado siempre. Claro, claro. Oye, por cierto, estas semanas atrás hemos ido hablando contigo de, bueno, de tu intensa vida, sobre todo vida también de conferenciante, ¿no? Explicando y ayudando a mucha gente con tu testimonio. ¿Tenemos en el horizonte alguna historia, alguna conferencia? Sí, siempre hay. Es una, bueno, es una actividad que no tiene un calendario fijo. Hay momentos del año en los que se acumulan muchas conferencias y otros en los que hay un cierto desierto, ¿no? Que se aprovecha o aprovecho, en mi caso, para trabajar en otras cosas y dedicar el tiempo a otras cosas. Ahora en el otoño, cuando se viene la época hasta de finales de octubre, todo noviembre, principios de diciembre, es una de las temporadas altas. Y la semana que viene tengo en Calatayoz una doble conferencia por un ciclo que tenemos con la asociación, que es un ciclo social, que intenta, bueno, pues debilitar o reflexionar sobre las etiquetas que nos vamos repartiendo y colgando entre todos, ¿no? Que al final lo único que hacen es envolvernos y reducirnos. Tenemos ahí una por la mañana en el ámbito educativo, otra por la tarde en el ámbito social y el viernes en un centro escolar aquí en Zaragoza, también otra dedicada al mismo ciclo. Bueno, como asociación que somos, hija de la conferencia, no es que la conferencia haya nacido de la asociación, sino al revés, pues tratamos de que la conferencia no solo vaya a ámbitos empresariales o donde haya dinero, por así decirlo, sino, bueno, pues hemos desarrollado este ciclo que, gracias a un patrocinador, a un grupo que se llama el Eurofund, que es el que, bueno, el dueño de Porto Venecia, por ejemplo, y otros centros comerciales en España, es el que nos permite, a lo largo de dos, tres años, dar una serie, una amplia serie de charlas en ámbitos donde, bueno, pues no hay presupuesto, ¿no? No hay con qué pagar. Hemos estado en Zuera, en el centro penitenciario de Zuera, hemos estado en el reformatorio de Juslibol, bueno, pues tratamos de hacer una docena, una quincena de acciones de este tipo al año, para que verdaderamente el mensaje, la filosofía que se comparte en la conferencia llegue a todos los rincones que quieran que llegue, o nosotros solo vamos donde quieren que estemos, ¿no? Sí, sí, como se suele decir, ¿no? Y como tiene que ser, claro. Oye, hablamos de una frase, porque, claro, en tu web, de los pies a la cabeza, hablas mucho de integración, entre otras muchas cosas, ¿no? Hay una frase, un mensaje que hoy a mí me pertenece que saquemos un poco a la palestra y que reflexionemos sobre él, ¿vale? Y yo lo leo tal cual, además en mayúsculas bien grande, es como está puesto, tú eres tú, no el colectivo donde quieran ordenarte. ¿Qué quiere decir esto? Porque la verdad que me parece que es una de esas 24 causas para las 24 horas, ¿no? Claro. A ver, son frases más o menos potentes y que le pegan al ojo porque lo que consiste es en que obliguen a parar un segundo y a reflexionar, ¿no? Al final apelan a recuperar la individualidad de cada persona, ¿no? De cada ser humano en recuperar la individualidad para su vida, para la causa de su vida y para la de todos, ¿no? Al final, la sensación que se puede tener después de, bueno, reflexionar un poco sobre la sociedad en que entre todos formamos y proponemos es que el ojo social, es decir, cómo los demás nos miran o cómo los demás nos ven, qué opinan de nosotros, qué esperan de nosotros, cómo nos consideran, qué opinión tiene de nosotros, pesa al final demasiado en nuestras propias decisiones y en nuestro propio recorrido, ¿no? Por supuesto, te tiene que importar o te tiene que alcanzar de alguna manera porque para eso vivimos en sociedad y vivimos todos con todos, ¿no? Pero no puede ser que tenga más porcentaje ni mucho menos que anule al ojo interior, ¿no? Al cómo te ves tú, al qué opinas de ti, el qué quieres para tu propia vida, el cómo quieres ser, que muchas veces o en ocasiones fricciona con lo que se espera o con hacia dónde va la corriente y, bueno, pues nos disuade un poco de ser auténticos y honestos con nosotros mismos, ¿no? Y al final hay que recuperar un poco esa autenticidad, esa autenticidad de cada uno para hacer un lugar lo más homogéneo desde la heterogeneidad, ¿no? Fíjate que yo estoy ahora pensando, claro, hoy día, desde hace muchos años se habla de la globalización, ¿no? Que por un lado, en algunas cosas podemos decir que ha sido buena, ¿no? La globalización y el poder llegar, hoy día uno puede llegar casi casi a cualquier parte del mundo en un solo día, cosa que antes era imposible, ¿no? Además por un módico precio, entre comillas. También ha hecho precisamente esto que tú dices, que nos homogeneicemos un poco, ¿no? Que enseguida cualquier mensaje, cualquier idea está en la otra puntuada del mundo, ¿no? Y al final todo esto se convierte, pues eso, como una sensación de homogeneización. ¿Tú qué opinas? ¿Ha sido para bien? ¿Ha sido para mal? Internet, por ejemplo, hoy día, fíjate, nos permite estar a lo mejor en conversaciones a tiempo real con una persona que está, yo qué sé, en Sri Lanka, por ejemplo, ¿no? Hombre, sin duda es positivo. Se te ha abierto unas coordenadas tanto en el espacio como en el tiempo que antes no existían, ¿no? El asunto como todo es el uso que se le dé a ello y el enfoque que le determina. Bueno, si hay mucha oferta, siempre será mejor que si hay poca. El problema es cuando casi todos se van hacia la misma oferta, ¿no? Estamos también muy necesitados de pertenecer a tribus, por ejemplo, o a colectivos, como ponen en la frase, ¿no? Para sentirnos un poco más integrados. Esto pasa mucho en la adolescencia, ¿no? Que uno parece que enseguida se tiene que poner una etiqueta para sentirse un poco integrado, ¿no? Que buscas la aprobación del de al lado. Claro, es proyectar una sensación de cierta inseguridad que se tiene en los años en los que se debe tener, en los que se forja la personalidad cuando eres un adolescente al resto de estadios y de años de tu vida que en teoría no debería ser así, ¿no? Entonces, bueno, está bien que existan grupos más o menos de referencia, pero al final si tú perteneces a uno de ellos o te sientes identificado con uno de ellos, que sea porque verdaderamente tu esencia es esa, ¿no? No porque te sientas en la obligación de no ser tú mismo, que al final es el único éxito verdadero. Cuando se reflexiona sobre el éxito y sobre lo que se quiere ser o sobre qué es el éxito, en realidad es eso, ¿no? Es sentir que al final te miras al espejo y con tus absolutas imperfecciones, porque todos tenemos, te pareces lo más posible a lo que querrías ser. Bueno, lo que querrías ser, Javier, yo no sé si precisamente esta frase que hoy nos lanzas aquí, este tú eres tú, no el colectivo, donde quieran ordenarte, ¿es por qué partes de tu experiencia previa? Es decir, ¿a ti te han intentado colocar en un determinado colectivo u otro y tú has tenido que luchar contra ello? Bueno, todos partimos de experiencias previas. En mi caso, por ejemplo, al no tener brazos y tener una pierna más corta que otra, tener un 90% reconoció de discapacidad, en mi caso está muy relacionado, muy enraizado con el colectivo de la discapacidad. Y bueno, está claro que socialmente se te ubica en él y se te inserta en él. Y a mí no me importa y yo nunca me he considerado parte de un colectivo entendiendo que hacen una labor fundamental y que deben existir, ¿no? Pero yo nunca me he considerado un discapacitado, me he considerado una persona con discapacidad, que al final no es solo una cuestión lingüística, es una cuestión casi intrínseca, ¿no? De si te consideras un discapacitado en este caso o adjetivando cualquier colectivo al que cada uno quiera pertenecer o le sitúen, lo que estás haciendo es perder un poco el sujeto de ti mismo, ¿no? Ya no eres tú, sino que otros lo son por ti. Sin embargo, si eres una persona, en mi caso, con una discapacidad, no niegas la mayor, no niegas la realidad, es decir, que tienes una o varias discapacidades, pero que al final son una parte de ti, ¿no? Son una característica tuya, en mi caso. Bueno, yo sin hacerme trampas al solitario, ¿no? Sin convencerme de ser lo que no soy, lo que siempre he querido es hacer todo con todos y ser uno más. Y tratar de hacer lo mismo que los demás, aunque la mayoría de las veces lo hiciese yo con los pies y el resto con las manos, pero hacer lo mismo que los demás, ¿no? Y proyectar y promover esa convivencia de todos con todos, que al principio siempre llama la atención. No consiste en entrar en un sitio y que la gente no repare en que no eres igual a los demás, sino que conforme vayas avanzando en momentos juntos y en compartir situaciones, bueno, la gente siga viendo que no tienes brazos, pero no solo vea eso ya, ¿no? Sino que empiece a ver la persona que tiene discapacidad y no solo la discapacidad, ¿no? Oye, fíjate que antes hablábamos de las redes sociales, del uso o abuso que hacemos incluso durante la jornada laboral de ellas. Yo no sé si también las redes sociales ayudan o al revés se perjudican en esto, ¿no? Porque, claro, lo vemos, insistimos, ¿no? Con los adolescentes, pobres, parece que los estamos demonizando, pero bueno, ¿no? Parece que uno tiene que proyectar una determinada imagen en esas redes sociales, ¿no? Para verse incluido en, pues lo que decimos ahora, en un determinado grupo o en otro. ¿Tú eres usuario de redes sociales? ¿Te gustan? Sí, yo las empleo también porque profesionalmente a mí me sirven. Es una vidriera, un escaparate que tengo para compartir y mostrar lo que hago y lo que propongo y a partir de ahí que a alguien le pueda interesar. Bueno, pues al final estamos en lo de siempre, ¿no? Las herramientas son buenas, se pervierten o se optimizan según el uso que les vayas dando. Y se pone mucho el foco en los adolescentes, pero bueno, pues la propia conferencia, por ejemplo, que la gente piensa que le puede venir muy bien a los más jóvenes. A los más jóvenes yo creo que no les viene mal, pero lo que mejor les viene a los más jóvenes es que las reciban sus adultos, sus mayores. Porque con los años, con el paso de la vida, bueno, pues nos vamos intoxicando un poco de lugares comunes, de prejuicios, de las etiquetas que hablábamos antes, que cuando eres un niño no las tienes. Cuando eres un niño las cosas te llaman la atención, pero no las encorsetas, no las ubicas en parcelas. Cuando eres mayor las miras menos, pero te siguen llamando lo mismo la atención y ya en seguida las ubicas. Entonces, la conferencia, lo que yo propongo en redes sociales, sirve un poco para eso, para revisar conceptos que damos más o menos por asimilados, por aceptados, y que al menos merecen ser revisados. Porque si les damos una nueva vuelta, bueno, pues quizá el significado sea otro y nos permita evolucionar y nos permita o nos ayude a ser cada día más nosotros mismos, que es de lo que se trata. Pues Javier Hernández, de esto y de muchas otras cosas podemos reflexionar a través de una web, la que te venimos contando con Javier todas las semanas aquí, se llama De los pies a la cabeza. En ella, por ejemplo, encontramos frases como esta, con la que estamos hoy reflexionando. Tú eres tú, no el colectivo donde quieran ordenarte. Javier, gracias por venir, como siempre. Muchas gracias, un placer. Buena semana. Igual. Porque disfrutamos haciéndola. Porque nos gusta compartirla. Porque nos sentimos bien a tu lado.